¿Qué les parece si le damos un aplauso al mariachi en Zacatecas? Para que encuentres la felicidad Para salirme de tu vida En esta cara encuentres el doloroso verso que es Tu dos pedidas Para que encuentres la felicidad Te dejaré libre de caminar La comprendió mi corazón Que solo fui un tropezón En tus deseos Recuerda mi corazón Y por favor No, 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 no No, no, no Amor te lo repito No, 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 no No, 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 no No, 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 no No, no, no No, 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 no No, 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 no Voy a dejar en mis abrazos, si no fui muy ganador Solo dije, no me dijo, para que me guste la felicidad Voy a tomar otro sueño, voy a olvidar de mí No sé, que no dudes hoy me iré Voy a dejar un recuerdo No me olvido, no me olvido Amor, no me olvido Año, no me olvido Que me volai, me volai, me volai Amor, no me olvido Amor, no me olvido No me olvido, no me olvido Amor, 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 no me olvido